Coditos cremosos con salchicha, hoy vamos a preparar una receta super fácil y les voy a enseñar a hacerla con la salsa que preparamos el otro día, para comenzar debemos utilizar unas 5 o 6 salchichas de pavo, también si lo prefieres pueden utilizar las salchichas de cerdo, las comunes y corrientes, lo único que hay que hacer es cortarlos por la mitad y después cortar estos en pedacitos, así nos debe de quedar, de igual manera vamos a utilizar un poco de queso y lo voy a cortar de la misma forma, si tu ya lo compras rallado o lo compras por pieza completa rallarlo es más fácil, ahora como les dije les voy a enseñar a hacerlo con la salsa que preparamos, yo ya hice una sopa, pero aparte voy a enseñar a prepararles esta receta, para esta vamos a utilizar media taza del puré que preparamos, te estoy mostrando cual es la cantidad que voy a utilizar para que veas que con eso te va a quedar una comida deliciosa, hoy quiero mandarle un abrazo pero muy especial a María Hernández de San Luis Potosí en México y para Rod Selby de Venezuela, mil gracias por todo su gran apoyo, ahora vamos a llevar a coser los coditos, para esto en agua hirviento vamos a agregar un poco de sal y lo vamos a empezar a mover para que no se pegue y dejaremos que se cocine al menos unos 8 o 9 minutos, como te dije esta receta va a ser demasiado práctica, así que si es un día de los cuales no tienes tiempo esta receta es perfecta para ti y también algo increíble es que es muy rendidora, ahora mientras están cocinando los coditos vamos a poner en una cacerola un poquito de aceite y agregaremos todas las salchichas, a mi me gusta agregarle aquí un poquito de sal y pimienta negra, esto es para que las salchichas comiencen a dorarse y agarren un poquito de sabor, recuerda no agregar demasiado porque la salsa que preparamos ya viene condimentada, después de que las salchichas ya estén bien doraditas aquí vamos a agregarle toda la salsa junto con 180 mililitros de crema, esta puede ser media crema o crema ácida y ahora solamente hay que comenzar a mezclarlo, después de que hayamos incorporado perfectamente todo y se ve una salsa espesa, aquí vamos a agregarle todos los coditos, si ves que te llega a quedar un poco seca no te preocupes, en este punto puedes agregarle un poquito el agua de la cocción de la pasta, con esto la vas a dejar lo suelta que a ti te guste, después agregaremos todo el queso, también puedes utilizar queso mozzarella, quesillo, ahora si que sea solo un queso para gratinar, aquí lo debemos empezar a mezclar para que se combine perfecto con la salsa, y es todo, así de fácil tienes unos coditos cremosos, quesosos y súper deliciosos, preparados en muy poco tiempo y con la salsa que preparamos para que veas que te conviene tenerla en casa, de antemano como siempre les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final, si les gustó esta increíble receta no se olviden de compartirla y déjenme en los comentarios unos emojis de pasta para saber que llegaron hasta el final, mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. Gracias. Gracias. Gracias.